Esta es la viva metáfora de su actuación política y que de hecho es como ha actuado en estas últimas 48 horas, donde usted tenía un plazo para intentar alguna cosa más que simplemente hacer lo que ha hecho. Segunda consideración, no le votaremos, esto no le va a sorprender para nada. No le tenemos ni confianza a usted, y no es una cuestión personal, pero es que no le tenemos ningún tipo de confianza política ni a usted ni a lo que usted representa.